Siguiendo la línea de que la mayoría de los animales que vemos en tiendas son salvajes, ¿cómo alimentamos a estos peces? Al principio el seco es bastante complicado que lo acepten. ¿Cómo podemos intentar alimentarlos? O con comidas vivas, que sería lo ideal. Y en caso de no tener comidas vivas, con comidas congeladas. Dapnia, larva, tubifex, artemia, obviamente. Son alimentos que van a tolerar y aceptar bastante bien. Y luego con el tiempo llegan a tolerar piensos tipo pellet pequeñito, granito pequeñito.